Música Intento pisar firme, porque en cualquier momento puedo irme Como controlar tanta rabia justificada, ay si mi corazón cubrieran una bala Me avalan estos cojones hinchados, por usar la cabeza que un día me sedaron Entre tanto agobio cuesta estar sobrio, pero no ser esclavo, de quien es odio Demasiados cabrones acechan, creen ser especiales y solo son pechas Prenden mi mecha, inconscientes no saben, que si me hacen estallar pasará algo grave Esta ciudad despiadada me entrenó, no aguantar golpes, darlos y saber decir que no No pediré perdón por usar el corazón, ni ahogaré tanto que decir en rol He de caminar, hasta que no duela cuando atacan ratas de ciudad Que un día quisiste sin querer, hasta poder decir a la cual realidad Destrozaste mis ojos pero no controlaste mis pies Parecía que esto no iba a acabar, que tardaría más en llegar a esta edad Así me arrastré miles y miles de horas, el reloj llora mientras se acerca al final No quiero irme, mi vida empieza ahora, atacando su business, avanzando sin demora Los días pa' salvarme cuento, angustia entero efímero, mientras huye el tiempo Cuantos días me quedan pa' acercarme a la meta, pa' llenar el vacío de cada ilusión muerta No sé cómo lo haré pero lo intentaré, temo la vejez sin estar orgulloso de ayer Lo que sea por no aplaudir desde el rebaño, me sobran ideas pa'l pastor hacer daño Pasarán los años, el espejo será implacable, no perdonaría que calle por miedo a la cárcel No quiero pensar que fui un cobarde en un asilo, aspiro a tener el valor de los que han miro Cuando esté hundido recordaré que el tiempo escapa, que ya pagará el dolor, la pálida dama Ahora es tiempo de intentar estar bien, aunque lluvan las hostias por no lamer al poder Prefiero falta de calma y la conciencia tranquila, que tener la sucia sufriendo menos movidas Parecía que esto no iba a acabar, que tardaría más en llegar a esta edad Así me arrastré miles y miles de horas, el reloj llora mientras se acerca al final No quiero irme, mi vida empieza ahora, atacando su business, avanzando sin demora Dos días pa' salvarme cuento, buscate el efímero mientras huye el tiempo Saqué garrapatas de mi vida pero aún pican, no valieron la pena tantas noches malditas Una mañana haciendo algo útil vale más, ten cuidado con a quienes tu tiempo das Cualquiera puede beber contigo y reír, pero cuando lo necesite saber quién está ahí No, no es perdí, me gané a mí, cortan los recuerdos pero mi cerebro es un faquir Paseo por mis ruinas, me sangran los pies, pero joder llegué más lejos de lo que jamás pensé Tropecé tantas veces con las mismas piedras, que pude ayudarte pa' que en lo mismo no te pierdas Perdona soledad por haberte infravalorado, contigo cuantos días no hubiera tirado Solo quise desconectar en una mentira que iluso, con falsos amigos que hay en cada trampa que el enemigo puso Parecía que esto no iba a acabar, que tardaría más en llegar a esta edad Así mandaste miles y miles de horas, en el reloj que ahora mientras se acerca al final No quiero irme, mi vida empieza ahora, atacando su business, avanzando sin demora Dos días pa' salvarme cuento, acústiate el efímero, mientras huye el tiempo Mejorando sin vosotros, mientras huye el tiempo Refugiado en su pelo, mientras huye el tiempo Mientras huye el tiempo Mientras huye el tiempo Buscando controlar mi mente, mientras huye el tiempo Mientras huye el tiempo Encontrándome, mientras huye el tiempo Mientras huye el tiempo Mientras huye el tiempo